Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo con lealtar al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el Estatuto de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos planteamos poder llegar a todos los ámbitos de lo que es el entorno del alumno. Una parte muy importante es la internacionalización y queremos trabajar en obtener los sellos internacionales, pero también la parte académica, para nosotros es irrenunciable conseguir un máster oficial para los titulados en gestión y administración pública. También queremos trabajar en ese sentido para incrementar la ampliabilidad de nuestros egresados y mejorar sobre todo la calidad de sus trabajos. En el año 2000 vimos a nuestra facultad a nacer y hoy estoy aquí tomando posesión de este cargo y casi no me lo creo.